¡Silencio en el fondo, por favor! Mi papá nos llevó a mi hermana y a mí por primera vez al cine y descubrimos, bueno, el espectáculo del cine margógrafo. Fue en el 58 cuando vimos juntos el puente sobre el río Guay de David Lindy, donde yo sentí por primera vez o escuché hablar de que el cine no eran solamente los actores, lo que ocurría en la pantalla, sino que había también un director detrás de la cámara. Yo entré en el ICAI en el 62, recuerdo como asistente de producción C, que suena muy bonito, pero era el mensajero. Y ahí en el ICAI me propusieron, bueno, que si yo quería ser director de cine tenía que tener una formación, una... Y decidí, bueno, hacer los exámenes de ingreso en la Universidad de La Habana. Para ustedes, la suite Habana, interpretada por... ¡Johani! En su Itabana, que es un documental sobre la vida cotidiana en Cuba durante un día, donde seguimos a ocho personajes en su bregar diario. Hay un momento en que a la mitad de la película, después que uno de los personajes que está en una situación dramática fuerte, porque se separa del hermano que se va del país, se queda solo, ha vivido eso en el día y tiene que dar una función de payaso a unos niños, termina la función y se retira por el pasillo y se aleja el corte a una imagen que dura como dos minutos, de una imagen gris de La Habana y el mar al fondo gris también y un barco que cruza lentamente la imagen. Eso dura como dos minutos y después vienen imágenes de la ciudad bajo la lluvia. Eso narrativamente no cuenta nada, es un barco que pasa. Narrativamente no hay una acción dramática. Y dura dos minutos además. Pero sin embargo yo sentía que eso, Boías puede expresar, no sé si el espectador lo recibe, muchas emociones que tienen que ver con el estado de ánimo del personaje en ese momento, de la ciudad en ese momento, de lo que puede ser un sentimiento de separación y trabajar la imagen en ese sentido con posibilidades no únicamente narrativas en el sentido de la acción dramática, sino narrativas también en el sentido de la emoción subjetiva y los estados de ánimo de lo que pasa en el filme es el cine que a mí me interesa trabajar. José Martí, el ojo del canario, es una película inspirada en la infancia y la adolescencia de José Martí, el apóstol de Cuba. Y yo nunca pensé hacer una película sobre Martí. Incluso hoy, después de haber hecho el ojo del canario, no me atrevería a hacer una película sobre Martí adulto. Es una película en la que yo escribí el guión en solitario. Nunca lo había hecho. Siempre trato de escribir con un guionista para establecer ese intercambio. Y recuerdo que fue Eliezer que me dijo, chico, escríbelo tú, hazlo tú mismo. Y eso para mí fue como un empujoncito, ¿no? Para decir que era yo el que tenía que... ¿Por qué? Porque ya yo estaba pensando que el Martí que yo quería mostrar era un Martí muy personal, desde mi punto de vista muy personal. Yo siento que yo he hecho el cine que yo he querido hacer. Nunca he tenido que estar en función de lo que se pide que haga. Y quiero lanzar, me lancé de hecho al río del cine independiente que es, pienso yo, el fenómeno que está cambiando el audiovisual cubano desde... dinamizando, más que cambiando el audiovisual cubano desde en este siglo XXI. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video